Bueno, yo soy Valentín Peralta y les quería comentar que en esta ocasión nos hicimos presentes y nos reunimos para hacer entrega de la recaudación para la compra de un calefactor para el Jardín 902 de Comodoro Pi. También queríamos anunciar sobre una chicoteca, la tercera chicoteca que se va a realizar va a ser en el Club Los Millonarios desde las 21 horas hasta las 0 horas. Vamos a estar desde las 6 de la tarde del mismo día, el viernes 19, desde las 6 de la tarde viniendo de las entradas. Y bueno, queríamos invitar a todos los chicos que se quieran hacer presente, no va a haber ningún problema de estar. Bueno, están trabajando bastante entonces a pesar de las vacaciones. Sí, a pesar de las vacaciones estamos trabajando a full, ayudando, se han sumado muchos chicos nuevos. La reunión pasada fue increíble ver la cantidad de chicos nuevos. Y nada, ayudando a la gente de la comunidad que nos pide una mano. Bueno, ¿tu nombre? Catalina. Que los padres sepan que todos los chicos están cuidados por entregantes del CAS adultos y gente del Millonarios. Bueno, se han incorporado un montón de chicos, ¿no? ¿Todos pertenecen al CAS? Sí, sí, todos están perteneciendo actualmente al CAS. La verdad, muy contentos, agradecidos porque son chicos, chicos de 15, 13, que vienen con nuevos proyectos y con muchas ganas de ayudar, que eso está bueno. ¿Cómo lograron incorporar tantos chicos? Bueno, a través de las escuelas, de los mismos chicos, pasamos salón por salón a decir quién quería y bueno, la reunión pasada tuvimos una gran cantidad de chicos nuevos que vinieron, que se quisieron juntar con nosotros. Bueno, vamos a preguntarle a ver estos que son los últimos que se han incorporado, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Martín Pérez. Yo, mi primera reunión fue el jueves pasado y me gustó mucho la buena onda que tienen todos los chicos. Ayer también estuvimos en el hogar de niñas, acompañando a las niñas que estaban ahí y jugamos con ellas. Y bueno, ¿vos cómo te llamás? Mi nombre es Mauricio Icardi y bueno, esta es la primera reunión. Hoy recién me integré al CAS y no, me gusta así el ambiente del lugar. Muy bien. Bueno chicos, a pesar de las vacaciones, ¿entonces van a trabajar? Sí. Bueno, gracias. Gracias.